Vamos a presentar entonces la exposición de la familia Mirtase para la clase de taxonomía sistemática de espermatofitas. Entonces somos el grupo de Julián Davís, Cernarrave, Fernei Osorio y Jorge Luis Ríos. Entonces la familia Mirtase fue escrita por Yuse 1789 y la cual de alguna manera tiene... pues es una familia de angiospermas que tiene 142 géneros y 5.500 especies. La familia incluye géneros conocidos y que son de importancia económica a nivel mundial. Dentro de los géneros más conocidos son eucalipto, melaleuca, lectospermum, sicigium y sidium. Eucalipto es un género que se ha utilizado ampliamente a nivel pues de la industria maderera para la producción de papel, cartón y diferentes derivados de este. Y sidium es el género que se utiliza pues para nivel de cultivos como las guayabas en Colombia y en la utilización del bocadillo de leña en Santander. La distribución geográfica de la familia es amplia, es pan tropical. La cual se da pues hacia el centro, sur de África, la zona del Oriente Medio, por el estrecho de Gibraltar. La parte de Australia, Suramérica, Centroamérica y lo que tiene que ver con Nueva Zelanda e Indonesia. Andrew y Tornil en el 2006, en un estudio donde se trata de interpretar la distribución moderna de la familia Mirtase utilizando filogenes de reloj molecular, los cuales plantean dentro de ese estudio que la familia Mirtase se origina hacia el Cretácico, antes de que se dividiera lo que era el antiguo Guaduana o que estaba compuesto por Suramérica y África en particular. Para la sistemática ya continúa entonces mi compañero Jorge Luis. Bueno, como podemos observar acá en la figura 2, la familia Mirtase, presente en el creado de los eudicots, su relación filogenética está debida en cuatro subfamilias, como lo son Myrtoide, Heterofixide, Siloxile y Boquisiace. Estas fueron realizadas por medio de marcadores moleculares y análisis bayesianos según el APG. Podemos encontrar que los principales caracteres diagnósticos de la familia es que son árboles y arbustos con hojas usualmente opuestas, simples, de láminas típicamente con puntos glandulares o traslúcidos, por lo común liberando aroma picante al ser macerada. Poseen unas flores pentámeras, tetrámera o actinomorfa con pétalos blancos, estambres por lo común, son muchos, y un ovario ínfero. También poseen que usualmente sus frutos son bayas, en el caso del eucalipto es una cápsula o nuez. En la figura 3 podemos observar la ilustración de Myrtus comuni y sus características morfológicas diagnósticas como las mencionamos anteriormente. También podemos decir que en esta familia las especies nativas poseen características casi exclusivas, como son que no poseen estípulas ni cicatrices interpeciolares, como se observan otras familias de plantas nativas de Colombia con hojas simples y opuestas. En la figura 4 podemos observar los patrones de nerpiación del Myrtase silvestre, que son ilustraciones basadas en colecciones botánicas de Holochine en el 2013. Podemos observar que la nerbiadora predominante es una nerbiadora de nerbiación bloquiódroma. Además de esto podemos observar el diagrama del perfil de la flor y el diagrama transversal de la flor, donde se pueden dilucidar la cantidad de estambres que posee esta. La fórmula floral de Myrtase nos sugiere que en este trámera o pentámera en su cáliz y corola, que en su androceo posee muchas anteras y posee un gineseo ínfero con 2 a 5 óculos, según Herrera en 2010. Bueno, para la taxonomía utilizamos este estudio de Parra en el 2014, un autor que es muy conocido a nivel nacional por los estudios que ha realizado con esta familia en Colombia. Este estudio se llama Sinopsis de la familia Myrtase y clave para la identificación de los géneros nativos e introducidos en Colombia. Cabe resaltar que este autor ha hecho trabajos en los cuales ha registrado dos nuevas especies de la subtribu Myrcini, pues que presentan caracteres en convergencia, entonces son especies de acá, de nuestro país. Entonces, esta clave para la identificación de los géneros de Myrtase presente en Colombia está dividida, o está agrupada por dos grandes grupos, que son frutos en cápsulas con plantas exclusivamente cultivadas, o frutos en valla con plantas cultivadas o nativas. En los frutos en cápsulas podemos observar el género Corimbia, que posee inflorescencias en umbelas, a su vez dispuestas en racimos o en panículas terminales. De igual manera, el género Eucaliptus, con inflorescencias en umbelas axilares a las hojas, frutos ovoides o globulares, pero nunca ursiolados. Más abajo podemos observar un género llamado Melaleuca, que posee hojas alternas, inflorescencias en espigas con numerosas flores. En los frutos con cápsula podemos analizar también otro género, llamado Leptospermum, que posee hojas alternas, con lámina foliar, con su embés con coloro o discoloro, pero no grisáceo, y con flores solitarias. Por último, en este gran grupo de frutos en cápsula, analizamos el género Metrosiderus, que posee hojas opuestas, con lámina foliar, con su embés grisáceo, e inflorescencias muy ramificadas, en las que los ejes secundarios terminan en cimas con tres flores. En el otro grupo de frutos en valla, analizamos un género que se llama Calitrantes, que posee Cali cerrado en el botón floral, y su antesis se desprende claramente como una unidad, o sea, con una calitra. De igual manera, el género Marliera, el cual presenta Cali cerrado en el botón floral, con su antesis se rasga longitudinalmente en lóbulos irregulares y relativamente regulares. Por último, en este grupo de frutos en valla, podemos analizar los últimos tres géneros, que sería Sidium, con flores solitarias o dicacios generalmente simples u ocasionalmente compuestos, y Pantono prolongado sobre más allá de la porción superior del ovario, y sus semillas poseen la testa ósea. También el género Calicorectes, con inflorescencias en fascículos, ovario bilocular, con tres o más lóbulos por lóculo, su embrión es eugenoide, o sea, con los cotileones fusionados, y sin distinción en el hipocótilo. Por último, ya observamos el género Plinio, Plinia, que contiene inflorescencias en glóbulos, ovario bilocular, con dos lóbulos por lóculo, con embrión, y sus dos cotileones planoconvexos y separados con hipocólido reducido. Bueno, para la ecología de la faulia mirtacea como tal, entonces, esta familia generalmente se distribuye para las zonas tropicales y subtropicales a nivel mundial, con una distribución o con una abundancia de especies mayor hacia la parte del neotrópico de Australia. Existen dos grandes centros de dispersión geográfica, uno representado por la subfamilia Lectos Permoide, que se distribuye en su mayoría en Australia y Polinesia, y el otro grupo sería la familia Mirticine, la cual se distribuye para la zona subtropical hacia la parte de América Central y Sudamérica. Para los usos generales de la familia, entonces, ya continúa mi compañero Julián. Bueno, para los usos generales, algunas especies de esta familia son maderables, como es el ejemplo del género eucaliptus, que está presente en Colombia introducida. Podemos ver que en Colombia hay grandes extensiones de monocultivos de eucaliptus grandis, que es la especie que más se utiliza en nuestro país. Entonces, se evidencia aquí dentro del departamento del Quindío, en el municipio de Salento, donde se ven grandes extensiones de este monocultivo, y así es en muchas partes de nuestro país. También en esta familia se encuentran algunas especies que tienen usos comestibles, como lo podemos observar en la imagen 5A, que es Eugenia brasiliensis, conocida como la cereza brasileña, y Cidium guayaba, en la figura 5B, en la cual podemos ver a Cidium guayaba, que es la más conocida en nuestro país, y pues es una gran fuente alimenticia. También esta familia tiene usos ornamentales, gracias, pues, a sus llamativas flores, que como lo podemos observar en la figura 6, hay tres ejemplos. El primero, que es el A, flores de un espécimen del género eucaliptus, en el cual podemos observar esas flores blanquecinas, y con un aspecto, pues, muy exótico. En la figura B, observamos un espécimen del género mirtus. Y por último, en el C, podemos analizar una especie del género calistemon, con flores rojas muy exóticas. Para los usos fitoquímicos, se han utilizado, se han, de hecho, diferentes estudios, en los cuales tienen, han observado usos farmacológicos, antibacteriales, y también fungicidas. Gracias a que, muchas especies de esta familia, poseen aceites esenciales. En un estudio, hecho por Lee y sus colaboradores, en 2001, midieron los niveles de toxicidad, en géneros de Australia. Donde encontraron compuestos de eucaliptus, meraloleuca, calistemon, lestospermum, cunsea, baquea, y angofora. En este estudio, utilizaron un proceso de destilación por arrastre a vapor, el cual se muestra en esta imagen, pues, para hacer los extractos de cada una de las plantas. Siguiendo un poquito con este tema, los usos fitoquímicos, utilizamos, o encontramos, un estudio llamado, actividad antibacteriana de extractos, de dos especies de guayaba, contra streptococcus mutans, y escheresia coli, realizado en 2005, por Neira González, y Ramírez González. Pues aquí se hizo una prueba de coloración, en algunos compuestos, que analizaron, que analizaron, donde, donde se sacaron extractos etanóicos, de si un guayaba, y si un guinense. Obviamente, pues, para evaluar la actividad microbiana de estos, sobre, streptococcus mutans, y escheresia coli. Los resultados de este estudio, pues, indicaron una alta actividad, de esos compuestos, que fueron extraídos, de las cáscaras pintonas, de la guayaba, y de algunas de sus hojas. Entonces, lo que se observó, fue, una alta actividad, y efectividad, sobre las cepas, de S. mutans, y de coli. Bueno, también encontramos, otros estudios, sobre fitoquímica, de las mirtarses, de los géneros mirciantes, y Eugenia del Noreste, de Argentina, donde ellos evaluaron, por medio de la extracción, de aceites esenciales, en especial, de dos especies de mirtase, que, los componentes terpénicos, livianos, en estas dos especies, son los mismos. Confirmando, en este estudio, en que ambos, tienen la presencia de conglomerado, y este componente, por ser tan singular, constituye un marcador filético, que permite sostener, la posible similitud genética, entre estas dos especies, lo cual justifica, la inclusión, de mirciantes pungens, y mirciantes cisplantensis, dentro del mismo género, anulando definitivamente, las nominaciones anteriores, que tenían, como acrogenia y eugenia, ambos como de un diferente género, y esto, esto justificó, la inclusión, de estas dos especies, en uno mismo. Acá podemos encontrar, la bibliografía, que utilizamos, para realizar este trabajo, y, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.